¡Ey! Muy buenas gente de YouTube, acá estamos con un nuevo gameplay de Minecraft y en este caso voy a jugar en un servidor que es Olimpo vamos a jugar una modalidad de juego que la verdad me gusta bastante y que ya sería... bueno la verdad casi todas las modalidades de Olimpo me gustan mucho la que voy a jugar sería Pizza Spliff ya que la verdad me... me gusta, osea, me río un montonazo en ese estilo de juego porque consiste en que es como una clase de... como de pizza y pues cada uno tenemos como una serie de espátula y la espátula es un pico tenemos que caer... tumbar a las demás personas que están en la pizza y el que gane con... que quede con más vidas pues será el vencedor así que vamos a entrar en esta Pizza Spliff vamos a ir acá si pueden observar pues no... no veo ninguna... ninguna gente acá es por lo que tengo desactivado los... los jugadores para que no me... no me vaya aliento vamos a entrar en esta Pizza 2 y tututututu vamos a entrar en... 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 en pregame, pregame una que ya se en... este tiene tres pero ahí buscamos una que tenga... una rapidita para que... para empezar tutututututu ay no 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 esta no es esta no es esta no es esta no es la verdad no 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 esta no es esta no es no 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 yo que hice fuck me fuck fuck power speed ah lo siento los vimos ahorita en un ratico porque no se en serio que hice ah esta la misma que Pizza Spliff no vamos a ahogar esa partidita que la verdad no se porque me metí acá vamos vamos a ahogarla vamos a ahogarla no 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 por dios osea este seria Pizza Spliff pero seria, no se eh plano plano Spliff, yo que ese ahora no se como se llamaría vas a caer vas a caer y voy a caer Ah, por Dios, bueno, no importa Me quedan tres vías aún Va a caer, va a caer, va a caer, va a caer Por Dios, por Dios Va a caer, va a caer What the fuck, ¿qué es eso? Sí, 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 sí Sí, señor, sí, señor Sí, señor, nadie, nadie, nadie se me burla en mi cara Nadie Vas a caer, vas a... ¿Qué, yo por qué tengo un salto? O sea, no sé por qué O sea, es que soy tonto, soy tonta O sea, analicemos la situación Voy corriendo, me hago un huequito Y me caigo, o sea ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y yo no sé esa gente por qué Crea una especie de... Pero... ¡Ay, por Dios! Por Dios, o sea, yo no sé ni para qué Me metí a jugar esto Iba a jugar una pizza spliff Y me apareció otra Totalmente diferente Va a caer, boludo No cae, no cae No cae, eh No va a caer Sí, señor, sí, señor Sí, señor Por lo que, boludo, el suelo que a veces va... Bueno, pues no se cae, no se cae, no se cae Por Dios, por Dios, por Dios Por Dios, pero... O sea... Dinamita Oh, por Dios Boludo Sí, 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 sí Adiós, adiós, adiós Nos vemos en un ratico 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 Nos vemos en un... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero! ¡Uy! O sea, ¡qué genio soy yo! ¡Qué genio! ¡Ja, ja! Así vamos a ahogar una de Pizza Spliff, la verdad no sé por qué me metí en esto, o sea, me metí ahí como... No sé, no sé, la verdad no sé por qué me metí en esto, pero bueno, no os voy a ver, tipo, salí un poquitico. Voy a mostrar esto, aquí se pregame de tres jugadores. Tenemos que esperar a ver, eh, los demás. Ya creo que están. ¡Ah, listo! En diez segunditos se empieza la partida, como para observar, allá está la Pizza. Es bastante rama, no sé. Acá dice Sangunce, espátula, tiene irrompibilidad, eficiencia, yo no sé, yo no sé qué más, qué más es lo que hice ahí, pero bueno. Eh, si picamos cada cosita, eso tendrá, nos tendrán poder, y si picamos la oxigiana, pues, todos los jugadores tendrán, tendrán ceguera. Vas a caer, vas a caer, vas a caer. Súper salto, súper salto. Sí, señor. Súper salto. Si cogemos, oh. Si picamos un, una lana de estas, nos va a dar súper salto. Un redstone, nos da, este va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, pero no lo sabe. Oh, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, listo, muy buena, muy buena, ahora vas a caer, 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 vas... ¿Qué? O sea, alguien, alguien, alguien me puede explicar qué pasó. O sea, yo toco tranquilito cuando de casualidad hoy me mato. Ah, ya sé por qué, porque creo que alguien rompió un huevo y cuando rompen el huevo, se termina la partida. Así que vamos a entrar en esta otra, que ya había un tipo por aquí esperando. Ya cuando ven que hay más jugadores, pues, más de dos jugadores se empiezan a meter. O sea, y más con mi presencia, por favor. No me vayan a dejar mal, no me vayan a dejar mal. Oh, me dejaron mal, me dejaron mal. Vamos a hablar un poquito con ese chico. Está desimido. Oh, no tiene ni cejas. Por Dios. Ah, tomámoslo, tomámoslo. No se cae, no se cae, no se cae. Bye. Ah, ya entró otro, entró otro. Entró otro. Goku Craft. Goku. Se supone que Goku es un manrudo, un man... Y ese tiene que ser un osito en la cabeza. Ah, la verdad es que me da mucha risa, me da mucha gracia. Listo, un jugador. Muy bien, muy bien, se llenó rapidísimo. En un momentico se llenó... Esta es una chica, la verdad no me gusta... Nah, está muy forward skin. No es por cuestionar, pero no me gusta la skin. Una... Sigo, cuatro, tres, dos, uno. No toca dejar que rompan el huevo de allá, que es de oro, porque si no pues vamos a perder la partida. Uy, lo que pierdo, lo que pierdo, lo que pierdo. Vamos a perder la partida sin que nos caigamos. Vamos a romper eso, que eso nos da velocidad, velocidad. Los siete veces... Velocity vamos a... Goku, 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 vas a caer, vas a caer. Goku, 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 acá no tiene las esferas del dragón. No... ¡Pfff! ¡Lol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O sea... O sea... Volvamos a analizar la situación. Estoy bien. Nazco, nazco con... Nazco con un tipo atrás. Y aparte de que nazco con el tipo atrás, me caigo yo solo. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? No vas a picar, no vas a picar eso. No vas a picar nada. No, señor. Yo sí, yo sí lo voy a picar. Yo sí lo voy a picar. No me deja, no me deja picarlo, no me deja picarlo. Ay, no sé muy bien cómo tocar a picarlo. Ah, prefiero ganar. Prefiero ganar legalmente, divirtiéndome. Así, así, divirtiéndome así, así. ¡Ah! Ese Goku como que no sabe jugar. Bueno. Que mejor que yo sí juega, en serio. Adiós, adiós. Muy bien, muy bien, quedamos un... Ay, no me voy a quitar el... El huevo del centro, porque en serio dos... Estresante, estresante. Ay, lol, lol. Lol, lol, lol. ¡Ay! Si quitamos la madera, creo que nos da... Nos da creepers. No, no, no. Ah. Ah. Muy bien, muy bien, tengo velocidad, tengo velocity, tengo velocity. Oh, listo, listo, te cobro así al máximo. Pon el creepers acá. Pa, pa, pa. No, 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 contra mí, contra mí no. Contra mí no. No sé. O sea, no entiendo la gente cómo pica ese huevo. No entiendo. Bueno, bueno, ya tenemos un plan. Tengo un plan. Contra en esa partidita y ya tengo el plan. Ya tengo el plan, sí, señor. Esperamos, esperamos que ya quedando jugadores más. Esos entran rapidito. Rapidito. No vocalizó. No vocalizó bien. O sea, sería un... Súper bueno ese skin. O sea, me gusta muchísimo. O sea, está... O sea, está súper bueno. En serio, 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 que sí. ¿Y el plan? ¿En qué consisten? Ah, what the fuck. qué ojo por dios no sé por qué muero no entiendo ni entiendo tan serio que me sacan de las partidas y que más no entran una partidita ver Está Mariano, Mariano, Mariano El que quiere que le den por el lan Mariano, Mariano, Mariano El que quiere que le den por el lan Sí señor ¿Quién más está? ¿Quién más está? Tortuita, el que quiere que le den por la Por la Por la cuy No, 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 por favor, que estúpida ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es que no, 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 no rimaba Ese, ese otro Palik Palik, palik, palik No, no, no combinamos, vamos a otro, otro Valontinozka La que quiere que le den por la Chorroska Jajaja Jajaja pero en el de la fila se creo que no sé qué es lo que estoy hablando hoy espero no morir en eso porque serán por fin mucho tiempo por fin y el truco se ponió es por dios a dios a dios a dios y señor creo que hay una tía en el fin como me caigo como me caigo un poco de los que el perro con los crímenes los que los romperon centros aquí quito huevo que quito huevo y muy bien muy bien toca matar a ese que vaya porque se fue que rompe el huevo si no va a ganar si no va a ganar se va a caer se va a caer pues bueno chicos dejaré este gameplay hasta aquí la verdad no sé volveré a jugar el pizza splits hasta que arreglen como que este bug cae porque de un momento a otro no se aparece con muerto y la verdad es bastante feo y pues bueno espero que te haya gustado si es así por favor like, comentar y suscribir te agradecería un montón y nos vemos en un próximo video bye bye que pasa, que pasa, que pasa barita ¡Marita! ¡Yo no sé por qué se tiene que pasar aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sálvame! ¡Corre el apuro! ¡Háganla! ¡Chuck no rindieron! 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 ¡Sálvalo de esta!